Tlaxcala Ellos son los brigadistas tlaxcaltecas que acudieron en apoyo a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco Guerrero. Su labor fue reconocida por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, y la presidenta del sistema estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar. La experiencia que vivimos fue gratificante para nuestros corazones, el organizarnos, el dar un poquito más en cada momento, el no cansarnos, el tener esa voluntad de ayudar. Lo que vivimos fue muy fuerte, fue muy grande, enriquecedor para todos nuestros corazones. Esa muestra de solidaridad y de empatía la transmitieron ustedes, poniendo muy en alto el nombre de nuestro Estado, poniendo muy en alto el nombre de sus familias también, que como pueblo somos un pueblo muy solidario, y eso lo demostraron ustedes. Así que mi reconocimiento será por siempre. De todos los estados de la República, el más pequeñito demostró ser el que tiene el corazón más grande, sin duda. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, destacó que cada una de las acciones realizadas por estos hombres y mujeres ayudaron a llevar esperanza y amor a las familias afectadas por este fenómeno meteorológico. Además, enfatizó que su participación es una muestra de la solidaridad de los tlaxcaltecas. Agradecerles de manera muy especial esta voluntad que tuvieron de llevar esperanza, de llevar su amor, su compromiso de poner en alto a Tlaxcala. Fue hermoso saber que esta brigada, que Tlaxcala, como siempre, tiene mucho de qué hablar. Porque a Tlaxcala, quienes la amamos profundamente, queremos ponerla siempre en alto. El gobierno de Tlaxcala continúa brindando apoyo a los afectados en Guerrero, con el envío de maquinaria para reforzar las labores de limpieza y rehabilitación, además de brigadas de salud. El día de ayer salieron maquinarias también a reforzar. Ya tenemos brigadas también de salud, el helicóptero también que va y viene, va y viene, trayendo sobre todo niños para el hospital infantil en donde los estamos atendiendo. Y bueno, el apoyo de Tlaxcala ha sido muy importante para Guerrero. El gobierno de Tlaxcala invita a la población a continuar con el apoyo a los damnificados de Acapulco, a través de la colecta de víveres que encabeza el sistema estatal DIF en sus instalaciones, ubicadas en la calle Morelos Número 4, en el centro de Tlaxcala. Informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.